Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la última parte de la historia de Jim Elliot. Había llegado el día. Jim se levantó de un salto. Eran las seis y media de la mañana. Nate debía salir hacia la playa de las palmeras una hora y media antes. Los cinco hombres se juntaron en la pista para orar juntos. La operación AUCA estaba en su fase final. Los misioneros fueron llevados uno por uno en la avioneta. Por último, Pete Fleming llegó a la playa. Gracias a Dios llegaron sin inconvenientes y pronto construyeron la pequeña caseta que le serviría de hogar durante unos cuantos días. Durante aquellos días, cada uno ocupó su posición en la playa y después se turnaban para recitar por el altavoz frases en AUCA. Pero nada, parecía que los AUCAS no aparecerían. Jim moró a Dios aquella noche para que al día siguiente por fin tuvieran la oportunidad de encontrarse cara a cara con ellos. Así llegó el viernes 6 de enero. Jim gritó por centésima vez, ¡Vito hueca pomopa! Pero esta vez se oyó una voz que respondió, ¡Aquí estamos! Tres figuras aparecieron frente a ellos. Eran los AUCAS. Aquellas tres personas parecían comprender que tanto Jim como sus compañeros eran amigables y querían su bien. Como no parecía que estuvieran asustados, Jim y Nate sacaron sus cámaras y tomaron muchas fotografías. Incluso uno de ellos subió a la avioneta y sobrevoló con Nate la jungla. Al parecer, las cosas habían salido muy bien. Al día siguiente ninguno de los AUCAS apareció, pero el domingo todo cambió. Primero apareció un grupo de mujeres, pero éstas no eran como las anteriores. Eran inexpresivas y no se molestaban en contestar a los misioneros. Cuando Jim y Pete estaban aproximándose por la mitad del río, oyeron un grito. Un grupo de guerreros AUCAS, con sus lanzas listas para atacar, corrían hacia ellos. Todos habían hecho la promesa de no matar a nadie por salvarse a sí mismos. No matarían a aquellos a quienes iban a predicar el Evangelio de Cristo. Pete se subió a un tronco y solo dijo, hemos venido en paz, no vamos a haceros daño, ¿por qué nos matáis? Esas fueron las últimas palabras que oyó Jim en esta tierra. Ese día, los cinco misioneros murieron. La noticia llegó a las mujeres y a los cuatro días los encontraron en el río Curaray. Pero las vidas de estos misioneros no se perdieron en vano. Ellos abrieron la puerta, por la que después, tanto Betty como Rachel, habrían de pasar para predicar el Evangelio a los AUCAS. Y así fue que, gracias al testimonio de estos hombres que dieron su vida y de estas mujeres que pudieron perdonar, muchos de los waurani, como ellos se hacían llamar, conocieron a Cristo. No es un necio el que da lo que no puede retener para conseguir lo que no puede perder. Jim Elliot Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. La fe y la pureza de vida.